Aquí tenemos un posible gangue Si le pegué el stuncito, le pegué el W Perfecto, no hay mucho que hacer, tengo mucha wave Lo bueno es que tengo ahí las frutitas, la frutiniel A ver si le puedo hacer algo Uy, le pego el stun Uy no brother Hice el daño que pude ahí Casi mato la Seer Mira, flasheó, flasheó Flasheó el support, se muere Les digo, si tiene daño esta cosa Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo Heimer Dunger Medio Estamos con una ranquetsita Y déjenme decirles El por qué les traigo Heimer Y es que, a ver Todas las estadísticas Desde como oro o platino Para arriba, o sea todas las Ligas de ahí para arriba Al parecer este campeón Está un poco roto Al parecer después de los cambios que le llegaron a hacer Que le buffieron un poquito Más el meta se benefició mucho este campeón Y bueno Tanto de support Como ADC Como mid Y hasta de top Tiene un winrate bastante bueno Ahorita en mid Bueno, la última vez que lo vi Llegó a tener 40 Ibas a ir Esa era Katarina 54 de winrate Gente Ok Van a decir Luger sí Pero el pickrate No es tan alto Como otros campeones Obviamente Yo eso lo sé Uy A ver si le robaba Un campeonato Pero solo le hice Y yo entiendo eso Pero Pues es el tema De que A ver Katarina está en el puesto Número 40 Gente Número 40 de winrate Y Heimer está en el número 1 Entonces Por algo debió ser ¿No? Por algo tiene que ser Y nada Hay que jugarlo Vamos con ahorita una ranked Recuerden todas esas partidas Las grabo en ranked Ya no las estoy grabando Ahorita en directo Más que nada Porque Bueno Estos videos ahorita Voy a meterlos en otro formato Voy a volver Un poquito A lo anterior Ya que yo estoy editando Los videos de nuevo Bueno Por el momento Este Y nada Recuerden dejar like Comenten Que otro campeón Les gustaría ver En la mayoría de gente Son mid laners Pero si hay algo interesante Como un nuevo campeón Aunque sea otra lane Lo juego en mid O algo así ¿Vale? Recuerden que hay partidas didácticas Más partidas troll O sea Hay de ambas partiditas Vamos a hacernos lo W Gente Y sinceramente No le tenemos miedo Al éxito Vamos a ir arriba de una Vamos a ver si puedo Intentar rotar Mira, mira, mira Me puedo quedar quieto Para que La Rek'Sai No me vea A ver Uy ¿Lo matamos o no? Uy Qué triste, man Le hicimos bastante Daño, men Pero perdí mi flash No sé No sé qué tan war fue eso A ver Si viene aquí El señor El señor ¿Cómo se llama? Señor Azir Ojo, ojo Que lo mata Lo mata La sacó flash La sacamos flash, gente La sacamos flash Tenemos la tortita No tiene mucho maná Tenemos aquí más a nosotros Fíjense, eh O sea, así pega, man Oye, mentorita Nerly No tenemos absolutamente Nada de daño A comparación de Si tuviéramos ítems Pero Ustedes vieron ahí, eh Ahí Igual estamos yendo Contra un campeón Que tampoco es muy bueno Sinceramente Entonces Yo sé que habrá mucha gente Que diga No, Luger Esto está siendo En contra de un campeón Que nadie juega Y que En solo queue Es muy valo Y todo eso Y sí Pero recuerden Que también estamos En solo queue Pues del Entre comillas High Yilo de LAN La cuenta está ahorita Grandmaster Y yo creo que aquí Puedo intentar O pushar Esto como se pueda O vaqueo ya, eh Vaqueo ya Yo diría que lo más Más inteligente Sería vaquear Lo más inteligente Sería vaquear ¿Por qué? Pues porque me puede Miren la Rek'Sai Acabo de gastar flash Y miren qué bonito va Por ser honor 5, men Recuerden Hay que No escribir en las partidas No flamear Hay que ser buenos Invocadores, chicos Para que puedan tener Esos riquísimos Vueltas a base Vamos a regresar A la línea, gente Aquí sin ningún corte Porque pues Vamos a tirar ATP Un tepecito Vamos a comprar una poción Realmente si me ajustan Para las pociones recargables Prefiero pociones recargables Pero bueno No Si compramos ya Un war Vea Una poción De estas rojitas Lo que me recomiendo Es dejar de comprar Ya de esas Porque O sea Si compramos una Está bien Para el sustain early Pero después de eso Ya está un poquito feo Sinceramente No es lo mejor Aquí molestando Al Asir un poquito Nos quería molestar Y sinceramente siento yo Que Heimer le puede llegar A ganar Asir Aunque Asir tiene el tema De sus subedoles Para poder limpiarte Tus torretitas Pues directamente Heimer tiene Un poquito de rango Con el tema W Y hasta la E Entonces podemos llegar A poquear Y molestar Nada más Aquí hay que tener Muchísimo cuidado Porque nos puede matar Ahorita La Rek'Side Ay falle No puedo ser Lure Sin fallar Los canons Rek'Side está abajo Y no me dio cuenta La verdad Mala Mala Y mía Gente Siempre hay que estar Muy atentos A donde está Lo jungle enemigo Para que de esa forma Nosotros Pues podamos llegar A aprovechar De una mejor manera Cualquier cosa Ya sea presionar Mid O movernos O hacer algo O jugar un poquito Más defensivos Etcétera Etcétera ¿Será que lo matamos? ¡Uy! Estuvo cerca Gente No, no estuvo Nada cerca Dice Estuvo cerca Pero no No estuvo Nada cerca Dije Le voy a recargar El tema De la De la De la Cuca La torreta A ver si le puedo Tradiar Debí esperar Mi E A ver Si quisieran Si ustedes quisieran En otra ocasión Utilizar De esa forma La R O sea Agresiva Utilícenla Pero antes De que carguen La R Utilicen su E Peguen el stun Recargan la R Y luego Con la B2 Le meten todo Pues todo el poder Aquí me hago por atrás Un poquito Porque como mi jungla Vaqueó Y yo no estoy seguro Aquí que me vaya A gankear a Rex O no Pues me da miedito No me da miedito De hecho Podría ir a quitar Bueno Agarrar esa poción Aunque el Acil quiere vaquear ya O sea Acil quiere vaquear Entonces Voy a esperarme un tantito Ponemos Dos retitas aquí Para pushar rapidísimo Y tengo a mi Shaco atrás Gente Tenemos a mi Shaco atrás Entonces me llega a venir La La señorita Rexiana Puedo intentar Escapar Aquí lo que me interesa Es como ya vaqueó El joven Acil Pues yo prefiero pushar No importa Aquí si pierdo un poquito De minions No pasa nada Vaqueamos Aquí vaqueamos Gente Va a perder bastante Va a perder bastante Aquí el Acil El Acil Vamos a guardar aquí Para mantener protegido Perfecto La wey chocó Está super bien Botitas Y podemos comprar Esto de maná O el daño Yo creo que daño Daño y base Y regresamos Regresamos a línea Y aquí tenemos Un posible gang Gente Aquí tenemos Un posible gang Si le pegué El stuncito Le pegué El W Perfecto No hay mucho que hacer Tengo mucha wave Lo bueno es que tengo ahí Las frutitas La frutiniel A ver si le puedo hacer algo Uy Le pego el stun Uy no brother Hice el daño Que pude ahí Casi mato La Seer Mira Flasheó 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 El support Se muere Les digo Si tiene daño Esta cosa Si tiene daño Uy Casi matamos A los dos Casi matamos A los dos Ahí Uy La R A ver La Seer Uy Casi le mato Me escapo De hecho Miren el daño Miren el daño Ahí Gente No es broma Hace buen daño Hace buen daño Esta cochinada De campeón Yo sé que van a decir No No me asistencia Pero lo teníamos Low Lo teníamos low Nice Les digo Les digo Es un campeón Muy molesto He visto alguna Estrategia Que otra Que lo que hacen Es como pegar Tres tortas juntitas Y se quedan parados Ahí Pero no No la he probado La verdad Y tengo miedo A probarla A que me salga mal Y lo trolee Aquí es un poco Arriesgado hacer esto Gente No lo intenten En casa Por favor Ni en sus rankets Ya saben Tenemos Tenemos esa serie Troll Que se llama No lo intentes En ranket Que absolutamente Lo que suba ahí No tienes que intentarlo En ranket Pero bueno Tenemos la Playlist Si es una playlist Por si quieren ver los videos Tanto viejos Como nuevos Ahí voy a agregar Todos los de esa playlist Que son los videos troll Y todos los fuera de ese video Pues van a ser Videos normalitos No van a ser troll Ni nada de eso Regresamos a línea Vamos a bokear aquí A la sir Un poquito A ver acércate bro Si no se nos acerca Pues no vamos a poder Hacerle mucho ¡Ay! Mi canon De verdad No No sé que onda Brother Con mis canons Brother Creo que Pierdo más canons Cuando grabo video Que cuando juego Cualquier cosa Brother Hasta en los partidos Del competitivo Que jugaba Men Perdía menos canons Que mis videos Brother Pero bueno Tenemos allá arriba La Rek'Sai Puedo presionar aquí Un poquito Igual voy a guardar aquí Los pajaritos Siempre es importante Tener la visión Más a donde se va a mover Nuestro El jungle enemigo Y creo que también Jaime se puede llegar A jugar con Electrocutar Se puede llegar con Aery En este caso Pues estoy jugándolo Con Con el Cometa Arcano Que es para poquear Un poquito más Y todo eso Molesto Pero también Aery Diría que vendría bien Si quiere hacer El Helaldo La Rek'Siana Voy a ver si Le puedo molestar Mira, mira Si, si Se lo está haciendo Se lo está haciendo Voy a intentar Ver si puedo porarlo Aunque me da miedo Morir aquí Bueno, al menos Al menos La hice por atrás Tiene Ward Aquí Ahí tiene Ward Miren, fíjense Que con Las torretas Que tenemos aquí Si tenemos Una torreta disponible Tenemos como una florecita Alrededor Esta skin Está brillante Esta skin Ya se las he subido Anteriormente Pero es muy bonita La verdad Estoy viendo aquí Mi Shaco Quiere hacer algo Pero Pero no sé Exactamente Que quiere hacer No sé si gankear Mira, mira, mira A ver, a ver Voy con mi R Uy, nice Shut down, brother Let's go, man Y un poquitito ahí Nice Y un poquitito por ahí Eh, que vamos a cargar Con este Jaime Dunger, man Con el El Jaime Enrique Como ahí le dicen, brother Cuidado que nos quiera Meter bajo la torre Cuidado que nos quiera Rotar el gunplan Aquí pokeando un poquito Tener cuidado Que nos meta bajo la torre Como les digo Una skin Puede meterte Bajo la torre Eh, va a que Va a quear ahí Puedo cancelar el back Puedo cancelar el back Puedo cancelar ¡Ay, no puede ser! ¡No! ¡Ayuda, por favor! Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Ay, brother Yo justamente te decía Cuidado con el Con el GP Que nos quiera salir por aquí Y justo llegó el GP, man Vamos a tirar TP a mid A intentar defender al GP, gente Eh, se nos murió Shaco, ajo Eh, lo único difícil De la partida Va a ser eso, brother El GP Que se va a fedear Y se va a comenzar A complicar el juego Por el GP Eh, vamos a hacernos Deandry, chavos Mucha gente puede pensar Que Tempestad de Luden Que es lo mejor Y todo eso Pero por el tema De que todos los campeones Enemigos Tienen más resistencias Más vida Y directamente Pues los ítems Tienen más vida Pues viene muy Muy bien el Iandry Eh, ahorita Cuando completemos el Iandry Le haremos muchísimo daño Al GP Aquí el único problema Que yo voy a tener en línea Es que ya Me mandaron al GP Acá De frente no me va a hacer mucho Pero un ganquecito Que me hagan Me puede llegar a A dominar Por completo, eh Vamos a pokearle aquí Lo que se pueda No le pegó nada Uy Oh, puedo ir por allá Puedo ir por allá Estoy viendo Por aquí estaba Uy, mira Por aquí está la jungla Escaparon los dos Creo que tengo mi Voy a pegar aquí Voy a pegar mis torretitas Bueno, me llevé asistencia Quería pegarle Mi stun de la R A la Renata Y a los demás Pero bueno No pude pegarle a tantos Uy, me da miedo Pasar por aquí ahora, eh Me da miedo pasar por aquí ahora Me da miedo pasar por aquí ahora Please Que no esté el GP Por aquí escondido Les digo La partida se va a complicar Por eso, gente La partida se nos va a llegar A complicar Solo por eso Gasté flash ahí A lo tonto Por una asistencia Fue por intentar ayudar A mi equipo Fue una buena acción Créanme que sí O sea, nada malo Y quisiera ver Si me deja el blue O no me deja el blue Supongo que A ver si me pinguea Que lo agarre No, no me lo va a dejar No quiero robárselo Porque es un shako Shako depende de todo el early game Entonces El early game ya pronto Está a punto de acabar O sea, ahorita estamos Ya un poquito más Saliendo de Del early Pero Si puede aprovechar algo El shako ahorita Pues mejor Que sea late game Me explico Ya si llega late game Va a ser muy complicado Que haga algo Estamos muy cerca De liandris Ver a ver a ver Cerca de liandris Gente Cerca de liandris El El azir Pues no va tan bien Tampoco Pero El problema es ese Que ya tiene Ya tiene Inten completo Me gustaría Puchar aquí Rápido Pero no puedo No veo Donde está La rexai El azir Me puede hacer un Un riquísimo Shurima Shuffle Ahí como se llame Y pues puede ser Muy molesto Voy a pegar mi Ahí Uy, casi se la pego Tienen que intentar Pegársela de lejitos Porque no puedo Pegársela muy cerca De hecho me puede llegar A matar aquí El azir Exactamente Ahí tenía la R Y yo no podía jugar Muy agresivo ahí Porque Pues porque no tengo Visión de todos los demás Sacan de ese heraldo Así es que Si, están por arriba Y vean esa vida Que tiene GP Es lo que les digo 2600 de vida Tiene GP Se muere Se muere El azir Creo que lo mata Uy, viene Viene TP TP el GP El gunplan Y vean Es lo que les digo La vida que tiene Ese gunplan Es demasiada Demasiada vida El tipo El tipo va muy fedeado Con esta runa Más todo lo demás Más este ítem Lo bueno es que Ese ítem no sirve Tanto por agruparse Pero en un Anzile Básicamente está Muy muy feo Vamos a ver Vamos a farmear Por aquí Gente Ya que Mi Shaco está Intentando Darle aquí La torre Se le dio la torre Me guste A pegar la torre Ahí Pero Tengo que Responder abajo Estamos en una situación Donde estábamos ganando Mid y early game Pero ya se nos está Complicando el jueguito Ya está complicando Un poquito el juego Hacer lo que se pueda Vamos a pushar por aquí Yo puedo estar Borbot Igual Vamos a dejar un war Aquí Que a ver Los dos Bush Ya tengo el TP Sale dragón Que ellos tienen Dos dragones Sale dragón Un 44 Horrendo un poco La partida Un poco Un poco fea Un poquito fea Pero por GP Esperamos que no venga abajo Si viene abajo No hay absolutamente Ninguna forma De ganarle 1v1 Va muy fedeado Creo yo que hasta Uy no puede ser Creo yo que Aunque venga El Shaco me mata No 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 Me delató Mis torretitas Ayuda Me voy No puedo Me voy Me voy Adiós 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 No brother Mi torretita me delató Brother Mi torretita me delató Por un segundo No me dio miedo Brother Me dio miedo la verdad Debo aceptar Que me dio mierda Ah es que brother Ese GP va muy fuerte Va muy fedeado Y ojo eh Que a GP no lo fedía yo Lo fedió Lo fedió al top Está muerto el top Le apreté la R Ahí no se usaba mi R No Lo voy a cancelar Recuerden que Si le apretan la R Y no la quieren utilizar No es necesario Que utilice una habilidad La pueden quitar y ya Pero la cosa es que Ya les va a gastar El maná El maná creo que No lo regreso ya Mira voy a Vamos a Uy ¿Tiene war aquí o qué? ¿Tiene war o solamente Fue intuición? Supongo que por las torretitas Me vio Pero la partida se complica Gente Se nos complica la partida La partida Debería ser un poquito Más fácil man Y se complicó muchísimo man No nos No vamos a poder Ni pelear ese dragón ¿Por qué? Porque Básicamente Tienen todo el control ahí Si Aunque Si es lo que justamente Yo dije El rompecascos No sirve mucho En el 5 contra 5 En el 5 contra 5 No sirve muchísimo Vamos a hacernos el relay Gente En esta partida Nos podrían ir muy bien Metir un poquito De cese a los enemigos Viene Digamos que la combinación Con el liandry Viene un poquito rota Entonces A ver Veo que algunos Hemers se lo hacen No digo que Sea el mejor Item de todos Y todo eso Pero si se lo llegan a hacer ¿Vale? Si se lo llegan a hacer Junto con el Sonias A ver Le meto el stun Uy La verdad Lo único que me molesta De Heimerdinger Es el tema De las torretas Las torretas Siento que no se pueden Poner de muy lejos Y a veces Te toca flashear un poquito Para poder Pegarla Por ejemplo ahí Para poder pegar esa torreta Tuve que acercarme Con flash Y moh Vamos a hacer es uno Les digo La partida va bien Para nosotros Al menos va bien Si me hace un poco de cover Necesito sacar la torre La verdad es que Si me ayuda a sacar la torre Sería genial Pero el problema Es que JP Les digo JP llega en cualquier momento Aquí Y nos hace 20 hijos Me da miedo Me da miedo Gente Quiero ver si me pueden Ayudar Ahí LR JP Creo que la utilizó Solo para defender Creo que Están en varón Nos pueden estar Haciendo el varón Es un poco De cuidado A ver Me están peleando El JP Yo creo que se va a intentar Mover a mí Voy a aprovechar Para pushar Bot Y sacar la torreta Rápido 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 Llegó el JP Llegó el JP No No puedo hacer eso No se puede hacer eso Señor JP Le respeto mucho Se me cuida No No quiero estar Al lado de usted El El Jax Debería venir a pelearle La verdad Yo no puedo pelearle Uy que mala Vamos a acercar El Zapito El Zapito Se hace ahí Ya me toca agrupar Hay que forzar A que Jack se agrupe Porque aunque digamos Ah El JP Aunque el JP Se quiera agrupar No va a ser tanto Como en una línea Solito Mira mira Uy Uy Si le pega El Stun ahí Iba a ser muy buena Lo matábamos Igual A ver La R de Hammer Tiene poco cooldown Para eso está la R Para intentar utilizarla En momentos desesperados Hay que hacer cosas desesperadas Mira mira Si me estuvieran aquí ayudando Yo le hice muchísimo daño Le hice muchísimo daño Ahí a la A la Jinx Casi la mato yo Y eso ni que no le pegué Nada bien Casi Ah si si le pegué Pero no tan bien No fue tan Tan hermoso Como yo creía Como yo pensaba Vamos a vender El sortija de Doran Yo tengo el Relay Y ya tenemos aquí Un Wardcito Un Wardcito gente Y ahí El Sonias Gente Ahora si Sonias Un Sonias Un Morelomicón Y La partida Se nos sigue complicando Bueno al menos A mi equipo Se sigue agravando La partida Y lo que me preocupa Es esto Que como tenemos Faya el canon Como tenemos Un Shaco Pues ya Realmente no va a ser Que vaya a ser Mucho ahorita En este punto Del juego Ya casi no va a ser Nada Sinceramente Ya no es por mala onda Pero pues es que Yo juego Shaco Yo juego Ese tipo de campeón Y yo sé Lo inútil Que puede llegar A ser Cierto punto Los van a ser varón Los van a ser varón A ver si me lo puedo Robar Molestar O lo que sea Mira lo matamos O no Bueno casi lo mato Bro Casi Casi me mato A la Seer Si mi focus Hubiera sido A la Seer Lo mataba El problema es que Mi focus No fue a Seer Era intentar Robar al varón O matar A matar a alguien Que estuviera en el varón Se le ha pegado Algún combo Al Al jovenazo A Seer Lo mataba ahí 100% Les juro Les juro Les juro Si que si gente Si que si A ver A ver Complicado gente Complicado eh Pero bueno Quien les dijo que iba a ser fácil Así son algunas partidas Solo que Me tocará campear Yo creo A ver si puedo Campear aquí El problema es que En este voice Normalmente la gente Entra Con el Con el que revisan Wards Pero en caso De que no Revisaran Wards Aquí Puedo llegar A matar A uno Aunque ya Sale el dragón Deberá ser Un bush Debajo Aunque va a ser Un poco difícil La serie Sube un bush Debajo Porque Como va a salir Dragón Ya están ahí Todos campeados Ya Ya se nos movió Shaco No no murió Tenemos que intentar Pelear aquí O hacer algo Bro A mi A mi Uy Que buen Daño Gente Metí Muchísimo Daño Ahí Gente Bien 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 Metí Muchísimo Daño Metí Muchísimo Daño Ahí Un buen Un buen CC Broder El 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 Ok Tengo CC Tengo un poco De daño Pero no puedo hacer Mucho acá El GP Haciendo la Diquiar allá Metiendo el daño Ahí Como puedo Le metí Ahí a alguien El Combito Otro Combito Gente Otro Combito Hago lo que Puedo Aquí Hago lo que Puedo Aquí Puedo Repetir Hago lo que Puedo Me voy Me voy Se muere Otro Perfecto A ver Gente Puedo ser Peor Puedo ser Peor Nos puede haber Llegado Ay no Bueno Justo hablaba de que Pueda ser peor Ahí estaba lo peor Lo único bueno De esto Es que Uy no Uy Uy se escapó el chaco Uy se escapó el chaco Madre mía A ver Estoy haciendo lo que puedo Estoy haciendo Demasiados sacrificios En esta partida Metí buen daño Pude haber hecho mejor algo Seguramente Si lo se Pero hice lo que pude Vamos a comprar Sonias Y bueno Pues a ver Esperar que Que el GP Nos deje un poco De espacio libre Por favor Se están agrupando Gente El GP a bot Y ellos A mid Tenemos que forzar Algo Antes de que Algo A mid Antes de que Llegue Mira 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 Shaco Uy Si le había pegado Al stun Hubiera hecho Un poquito Más de daño Nice nice Murió 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 Tengo el Azir aquí Uy le pego el stun No hace nada No nos mata O sea Nos puede matar Alguien más Pero el Azir El Azir la verdad No El Azir no está tan broken Como para matarnos La verdad Al Azir lo dejamos Muy mal La verdad Ahí fallé todo Men Pero bueno Salió bien O sea El Jax Puedo defender Bot Y matamos a 4 Men Casi me muero Y no hice nada Pero matamos a 4 Perfecto Yo voy a defender Acá Que mi equipo Intente sacar Mid Si yo estoy allá Igual no voy a hacer mucho Podría vaquear E intentar ayudarles Pero es que Con el GP ahí Muy difícil Gente A menos de que el GP Estuviera con el support Fuera de broma El GP con alguien Es más Más débil De lo normal El GP solo Está broken O sea El GP solo Por el item Que trae puesto Voy a sacar aquí mi R Para limpiar la wey Lo más rápido posible Y por favor Prepararnos para el próximo objetivo Porque Es que no podemos Ni sacar Ni sacar Mid Al parecer Sacamos boldlane Pero mid no sacamos Perfecto Miren Uy Sigue peleando Sigue Ahí el GP Es más lento O sea Más malito Voy con TP Voy con TP A ver si puedo tepear Ay No voy a hacer nada Mira Mira Lo matamos Lo matamos Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Y me escapo Brother Y me escapo Man No puede ser Lo que estamos haciendo Lo que estamos haciendo Esta partida Lo que estamos haciendo Esta partida Gente Cuidado que el GP Me sale aquí Y me mata Uy 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 Papá Remontada Épica Remontada Épica Papus No lugar Papu Lince Por favor No Dos puntos UB No Por favor Bueno Ahí Lo hice como pude Vieron que el Sonic Me salvó bastante Mientras yo vea el GP Allá Y a la sierra Allá Estoy tranquilo No necesito estar Bueno Lo que si puedo hacer Es Vackear ya Pero Lo que yo quiero hacer Es Puchar la siguiente Way Para poder Sacar mi ítem Aunque es un poco risky Esto No importa Gente Dicen que Solamente las bichotas Podemos hacer esto Bien 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 Se pushea Se pushea Sale Sale el varón Uy Me escapo Bien Bien Salió Salió varón Mira hasta le hice un poquito de daño al GP Uy Se hizo Tiene puro sustain Ese tipo Se mete Un buen combo A todos Y nos va a explotar Man Quiero Yo quise hacer Cuanto daño Estamos haciendo una partida Porque siento yo Que estamos haciendo bastante A ver Voy a guardear por ahí Lo iniciaron Lo iniciaron Repito Repito Lo iniciaron Team Team Iniciaron eso Iniciaron el SDS Voy a intentar Voy a intentar robármelo No me lo pude robar No hice absolutamente nada No tengo ni sonias Estoy muertísimo aquí Tengo Tengo la R Tengo la R Hago el dello que pueda Se mueren Se muere Se muere Mate a uno Perfecto Mate a uno Mate a uno Y el Jaxe El Jaxe pone potente ahí Matamos Jaxe Venga Jaxe Venga Jaxe Por favor Jaxe escápate al menos Por favor Por favor No Jaxe Broder esquiva Oh my gatito Oh my gatito man No puede ser Y pequeña cosa rápida Mientras mi equipo está Aquí Haciendo absurdamente A lo que puede Y es que Vi que un youtuber O bueno No sé si también En youtube lo tiene Pero vi que Un streamer de twitch Que streamea minecraft Bastante popular Tiene la imagen Que tenemos del gatito De este gatito Que dice Ahí dice gratis Que es el meme Pero tiene un gorrito De timo Que es de lol Yo se lo puse Desde que creé Bueno desde que Empecé a subir videos En este canal Y vi que Que ese creador De contenido De minecraft Lo tenía puesto Y me sorprendió Bastante porque dije ¿Cómo es que Un creador de contenido De minecraft Va a llegar a tener Pues El gorro El Mi Mi imagen De youtube ¿No? Del gorrito man Del gatito con gorrito man Se me hizo bastante curioso La verdad Se me hizo bastante curioso La verdad No me acuerdo su nombre Por si alguien se lo sabe Déjale en los comentarios XD man No tengo idea man Va a ser un poco difícil esto Miren la torre Miren el daño Miren el daño Ahí Como defienda Vamos torredita Defiende como puede el varón Defendamos como se pueda Yo solito Yo solito defendí a ya tres Y con varón Con asir ya es un poco difícil Aquí pero Se logró Se logró Se logró defender Gente Se logró defender esto Me tengo que hacer Me tengo que hacer Venir a poner orden A poner orden a su casa Estos hijos Ni modo Ni modo A defender la torreta de bot A defender como se pueda Ahí va mi E Va mi E Uy E Buena E Metí una buena E Metimos una buena E Un buen daño ahí Metiendo Hokeando Vegando Lo que sea Haciendo lo que se pueda Bien Agarré Agarré el gun plan Nice Se muere Se muere El GP Ahí matamos aquí La Rek'Sai Perfecto 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 Pues toque ir mid Gente Toque ir mid Toque ir mid Podemos acabar mid No sea Dice que en mid No creo Tienen la Renata viva Más Más la Jinx Nos van a limpiar la web Aparte no tenemos ni minions Tal vez con super minions O un varón Tal vez le podamos acabar Ahora eso lo veo difícil Y más porque la Kai'Sa No vino Lo que sí podemos sacar Es inhibidor Si no Si no nos defienden Por acá Haciendo lo que se puede Gente Haciendo lo que se puede Uy No pegué nada Lo fallé Metimos el CC ahí Pero lo fallé Miren Miren el daño Miren el daño Que estamos metiendo Molestando Poqueando Lo que sea La torre La torre Hijo La torre Por favor Ya ya Lo demás No se puede De hecho No podemos sacar La torre Nos tenemos que largar De aquí Nos va a llegar El GP Ahorita con una R Y nos va a hacer 20 hijos De hecho El GP está por atrás Estoy muertísimo Gente Qué tristeza Creo que ya perdimos Aquí la partida Fue muy greedy Espero que el Jack Se la pueda llegar A dar ahí Se la están dando Se la dio el equipo Se la dio el equipo Men GP muerto Con GP muerto Está difícil que acaben Bueno No difícil porque tienen Todos esos minions en la base Pero Tampoco es fácil Tampoco es fácil A ver Yo creo que No sé si Morelo O Abrazo de Ammoniaco Él es el Abrazo de Ammoniaco Los minions Están chicharrando Venga team Venga Yo sé que ustedes pueden Chicos Perdimos gente Perdimos de una forma Muy épica Muy triste Lo que sea Oh no Por favor Defiendan GG gente Eh Ni modo Perdimos Pero perdimos Con estilo Y miren nada más Vean ese daño 32 mil 316 de daño Tuvimos el top damage Más daño que GP Hasta más daño que una sir Que estaba pokeando Más daño que todos en la partida Y sinceramente Si no hemos tenido un jungla Eh De campeón Un poquito más útil Porque yo juego a Shaco también Y sé lo Lo poco útil Que puede llegar a ser En cierto punto En el Shaco A den early game Va muy bien En mid game también Pero llega late game Y ya es muy difícil Que haga algo Cuando se agrupan Y a ver Si hubiera ido Shaco a pay Igual tampoco hubiera hecho mucho Porque estaba muy enfriado el GP Pero bueno Se hizo lo que se pudo La verdad Todos lo intentamos Y nada Pues GG Díganme ustedes Que opinan de este campeón Que les gustó O no les gustó Espero que les haya gustado El video Si no lo dejáis O rey Que se mueva Y comenten Y compartan Que se agradece un montón Más de lo que parece Bikear Comentar Y compartir Agradece muchísimo También pueden igual Comentar Sobre cualquier cosa Que haya pasado en la partida Con algún campeón Que quieran ver Próximamente En los videos Recuerden que este canal Es un poco enfocado A mid Entonces Skins nuevas De mid laners Campeones nuevos Probándolos en mid Cosas trolls En mid Como próximamente Se llene Renekton Crítico en mid De no lo intentes En ranked Y mucho más Ya saben Me pueden seguir En redes sociales Como LugwerX Y tengo un canal secundario Que estoy como LugwerXD Hay canal De variedad Que básicamente es ese Recuerden Variedad Nada de lolcito O alguna cosa Relacionada a lolcito Pero un poquito Diferente a este canal Y también me pueden seguir Por mis transmisiones Todas las noches Que estoy en Twitch.tv Diagonal Lugwer Ahí estoy a las 7 y media Ahora México Prendo stream todos los días La mayoría de mi stream Un 70% Es lolcito De ahí otros juegos Que yo termino jugando Así es que nada Yo soy Lugwer Y nos vemos Hasta la próxima Chao 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 chao